...de la operación, que esté presente un fiscal. Y en este tipo, concretamente de operaciones, doctor, como el de Rantrapata, ¿debe estar presente un fiscal? Yo creo que debería estar presente un fiscal y en esa medida, claro, los fiscales deben participar para garantizar precisamente la legalidad de las operaciones. Doctor, en el caso de esta joven que fue asesinada, moralmente, ¿quién podría ser responsable o el detonante para que haya sucedido todo esto? Bueno, eso es materia de una investigación. La fiscal encargada está investigando en el lugar de los hechos y seguramente ahí van a saberse las circunstancias de cómo se produjeron estos sucesos. ¿Usted tiene alguna responsabilidad, puede haber, en los medios de comunicación? No tengo idea en qué medida podrían ser los medios de comunicación partícipes de este hecho, pero eso está investigando y oportunamente daremos a conocer los resultados. Doctor, estamos en directo para RPP Noticias. ¿Ya el Ministerio Público ha asumido la investigación en el caso de la muerte de esta chica concursante del programa El Valor de la Verdad? Sí, la fiscal Aguilar Solórzano, que es la fiscal de terrorismo y de lesa humanidad, está investigando estos hechos para determinar las circunstancias y los pormenores del hecho. Ahora, ¿este es fiscal de terrorismo? Fiscal de terrorismo, sí. ¿La concursante de programa Televisión, me refiero? No, la doctora Aguilar Solórzano es la fiscal de terrorismo y lesa humanidad que trabaja allá en la zona del Braham y ella está investigando este hecho. Ah, estamos hablando del caso de la niña. De la niña, diga. El conjunto sobre la chica que... Ah, ya, ya, ya. Bueno, eso también es materia de una investigación de la fiscalía de turno, de Santa Anita, que está en este momento conjuntamente con el Instituto de Medicina Legal llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas y eventualmente ya tendríamos un convicto y confeso que es el ex enamorado. Ahora, ¿cabe algún tipo de responsabilidad? ¿Puede ser incluida en la investigación también la aprobación de este programa, doctor? Bueno, no sé en qué medida eso sería materia de una investigación. Yo creo que en todo caso las pesquisas van a poder determinar si es que existe algún grado de responsabilidad, pero me parece que sería una responsabilidad que no tendría una relación de causalidad. ¿Cuál sería la pena en este caso, doctor? Bueno, ahí tendríamos, si es un homicidio agravado, 35 años, si es un homicidio por robo o con el agravante robo, cadena perpetua. Ahora, las evidencias del momento, ¿qué marcan, doctor? Bueno, marcan que ha habido, pues, primero un envenenamiento, aparentemente, y luego ya la acción de la muerte que se ha producido y también el tratar de ocultar el cadáver, ¿no? En otro tema, doctor, ¿se puede decir que ya está superado este cruce de palabras o dimes y diretes con el presidente de la República sobre la labor del Ministerio Público en el caso, básicamente, de la operación del Rantrapata? No, no creo que haya habido ningún dimes y diretes porque, en todo caso, fue una respuesta a la periodista que ella, por su parte, me hizo la pregunta en el sentido que si los fiscales teníamos bien puestos los pantalones. En esa medida, contesté yo a la señora periodista que sí los teníamos bien puestos, pero no fue una respuesta directamente al presidente de la República. Pero, en todo caso, como le pregunté, ¿un representante del Ministerio Público tiene que estar presente en ese tipo de operaciones? Eso sería lo ideal, que un representante del Ministerio Público esté presente para garantizar la legalidad de la operación. ¿Usted ha podido hablar del presidente, con el presidente Ollantumana, sobre este tema más allá de los medios? Sí, sí, he tenido, no directamente no he hablado, pero sí he tenido oportunidad de conversar con otras autoridades. Entonces, el tema está totalmente superado y yo, en ningún momento, he querido entrar en ningún debate, en ningún cuestionamiento, y menos en dimes y diretes con el presidente de la República. El fiscal Domingo Pérez también ha solicitado el archivamiento de la investigación al esposo de la congresista Magdalena López. Él señala que no hay pruebas que señalen un desbalance patrimonial, que no hay nada de eso. ¿Cómo va a quedar finalmente? Porque la Procuraduría insiste, de todas maneras, que continúe el proceso. Este, de acuerdo a los trámites que corresponden, cabe una medida de un recurso de queja, de presentar un recurso de queja ante la Fiscalía Superior, que es la que en definitiva va a resolver si es que hay o no hay elementos para continuar la investigación. O sea, un recurso de queja contra este fiscal. Bueno, es un recurso de apelación, pero se llama queja, que determina que la instancia superior pueda revisar estos hechos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchos temas pendientes, entonces, que están ahí en la Fiscalía. Y bueno, por lo pronto, también se le ha preguntado al Fiscal de la Nación sobre el caso de esta muchacha, Ruta Lía Sayas. Y bueno, se veía ahí preguntas de algunos periodistas preguntándole sobre la responsabilidad. ¡Gracias!